Tani Flo Y la bella Kat Yo estoy Yo no tengo problema Si tu fumo Sé que lo disfrutas Solo es una noche No te me confundas Quítame la ropa Nene, déjame desnudar Me lo indica Le de bien durar hasta que se derrita Y dirá el DJ volumen y que lo repita Yo que pensaba que venía a dormir No me vino a la niña Cuéntame una semilla Nena, dime si tú estás pa' mí Dismo que yo Le pudieras salir conmigo Fueras mi novia y yo tu tío Porque la shorty shorty son las del día Quieres pa' guisarme, apágame el tío Tomo la maniuela Hoy estás en dieta Y yo sigo aquí comiendo rojo Si, cuéntale Dile que esta noche me cae de fe Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quiere ver Que quizás pues la noche La otra Besó mejor Otra Otra noche Otra Y yo sigo aquí comiendo rojo Y yo sigo aquí comiendo rojo